Sé valiente y cuéntale el secreto que esconde tu mirada Con el cuerpo le eres fiel, pero no con el alma Sé valiente y háblale de tus sueños mojados y deseos ¿Quién es esa tentación que te araña por dentro? Dile que le tienes consideración y para no lastimar su corazón Te aguantas las ganas de perderte conmigo en la habitación Y estallar de placer hasta olvidar todo lo que nos separa Cuéntale que me reservas tus caricias de regalo Que con ella a la mitad te has quedado Que soy yo esa ilusión que el corazón en ti ha robado Cuéntale que esta pasión ya te caló hasta los huesos Y a pesar de que el amor no hemos hecho Tú ya tienes el jabón para lavarte mis besos Cuéntale Dile que le tienes consideración Y para no lastimar su corazón Te aguantas las ganas de perderte conmigo en la habitación Y estallar de placer hasta olvidar todo lo que nos separa Cuéntale que me reservas tus caricias de regalo Que con ella a la mitad te has quedado Que soy yo esa ilusión que el corazón en ti ha robado Cuéntale que esta pasión ya te caló hasta los huesos Y a pesar de que el amor no hemos hecho Tú ya tienes el jabón para lavarte mis besos Cuéntale 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 Gracias.